Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Choyos, ofertas y promociones Hoy os vamos a hablar de BAI y de una super promoción que tiene BAI en la sección de tecnología y para hablar de todo esto os vamos a comentar una oferta que he visto que me parece realmente interesante pero que se puede aplicar al resto de ofertas que podéis aprovechar pero vamos a centrarlo en una para que veáis como se realizaría el procedimiento lo primero que tengo que decir es que lo único que vamos a necesitar para disfrutar de esta oferta es un correo electrónico en el caso de que no tengas un correo electrónico como siempre ya sabes en la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace a un vídeo mío de Youtube donde te explico como crear un correo electrónico y vamos yo a hablar de la promoción de hoy es muy importante que lo hagáis a través del enlace que tenéis en la descripción del vídeo si hacéis clic a ese enlace que tenéis en la descripción del vídeo os va a llevar directamente hasta aquí hasta esta oferta que he seleccionado yo entre todas de las que podéis beneficiaros en concreto vamos a trabajar hoy con ebay y es que tiene gracias a un cupón que os lo voy a dejar en la descripción del vídeo el cupón PARATECH vamos a ahorrarnos un 5% en la sección de tecnología lo único que va a requerir es que la compra mínima sea de 10 euros y el descuento máximo que se nos va a aplicar es de 50 euros por lo tanto yo he seleccionado esta oferta que me parece realmente interesante un Xiaomi A2 con 6 GB está súper bien por un precio muy barato de 200 euros y además de un comprador que tiene una satisfacción del 100% es una oferta esta que está realmente solicitada quedan 8 disponibles, ha vendido 16 o sea que si os gusta esta oferta en concreto daros prisa en aprovecharla por ejemplo en esta oferta que vale 200 euros el teléfono móvil con el cupón del cuento que vamos a aplicar el cupón del cuento PARATECH que veremos a continuación como se aplica se nos quedaría pues un 5% menos nos descortarían 10 euros de esta manera se nos quedaría en 189,99 euros este teléfono móvil que ya os digo que es muy bueno por este precio que tenemos a continuación imaginaros que no nos interesa esta oferta pero queremos comprar algo en eBay en tecnología pues hacéis clic en el enlace que tenéis en la descripción del vídeo os voy a dejar dos enlaces en la descripción del vídeo el primero os va a llevar hasta esta oferta por si oye ves el vídeo y te interesa esta oferta y otro que te va a llevar directamente a la sección de tecnología donde vas a poder ver pues todos los productos tecnológicos que vas a poder ver vale vas a tener todas estas categorías vas a tener un enlace que te va a llevar aquí imagínate que estás interesado por ejemplo en comprar un ordenador y una tablet vale en esta categoría pues por ejemplo un portátil quieres comprar un portátil pues vas seleccionando por aquí imaginaros que te gusta este ordenador vale revisa, le ves bien y a partir de ahí ya tendríamos que hacer el mismo procedimiento que voy a hacer yo con el teléfono móvil Xiaomi que es el que yo he cogido por el ejemplo porque esta oferta me ha parecido realmente interesante vale y vamos a hacerla con esta oferta vale por lo tanto en la descripción del vídeo os dejo dos enlaces el primero a la sección de tecnología para que tú busques lo que quieras y el segundo al Xiaomi este por si te interesará justo esta oferta que es lo que tendríamos que hacer pues tendríamos que darle al botoncito de comprarlo ya vale podríamos hacer dos cosas o identificarnos para realizar el pago en el caso de que tengamos cuenta en eBay o por el contrario pagar como invitado vale al final las dos van a llegar a lo mismo simplemente aquí nos van a decir pues lo que vamos a comprar aquí el total vale y aquí vamos a tener que rellenar nuestros datos vamos a poner pues vamos a poner que nuestros datos son Jesús Romero estos datos por supuesto tienen que ser reales porque al final y al cabo los van a enviar a esta dirección que haya Andalucía 12 Jaén Andalucía 23009 correo electrónico vamos a usar el correo que usamos siempre correo de prueba.gmail.com seguimos completando 650 aquí le damos a donde pone hecho vale y finalmente en la sección esta de pagar podéis pagar con Paypal o con tarjeta de crédito de débito aquí es donde vamos a tener que meter el siguiente cupón que vais a tenerle en la descripción del vídeo también que es el código para Tech si le damos a aplicar vais a ver que el precio va a pasar de los 199 euros a 189 euros por lo tanto nos van a descontar 10 euros nos van a descontar el 5% de la compra esto os pasaría exactamente lo mismo si hubierais escogido cualquier otro producto electrónico vale no os tiene por qué gustar este móvil podéis coger un portátil podéis coger pues cualquier producto electrónico que tenga el bar vale simplemente ya sabéis tenéis dos enlaces si no queréis al teléfono y queréis la sección de tecnologías dais a la sección de tecnologías coger lo que queréis le dais a comprarlo ya os lleva hasta aquí relleno de vuestros datos y muy importante cuando por ejemplo ponéis tarjeta de crédito de débito o Paypal no os olvidéis de seleccionar el cupón para Tech vale simplemente una vez que ya estamos aquí le daríamos a confirmar y pagar pagaríamos y ya está ya le tendríamos a aplicar unos descuentos tendríamos que esperar a que nos enviaran nuestro producto a casa y listo os enviarían también al correo electrónico un correo de verificación nos crearían ya la cuenta en ebay y ya tendrías pues cuenta en ebay vale en el caso de que ya tuvieras cuenta en ebay pues en vez de haber pagado como hemos pagado el invitado pues sería cómpralo ya y darle a identificarse para realizar el pago y el envío no tendrías que volver a dar todos tus datos nuevamente vale pero muy importante nos apuntamos con los enlaces que tenemos aplicamos el cupón a la hora de pagar y listo como este cupón es un cupón que va a durar lo que dura durará 15 días durará un mes posiblemente cuando haya pasado imaginaos 3 meses habrá gente que verá este vídeo ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿y qué es lo que hago yo con cada vídeo? en la descripción del vídeo voy a ir actualizando siempre todos los cupones que vayan saliendo en ebay habrá cupones que no haya que introducir nada simplemente con hacer clic en el enlace ya tendrás incluidos los descuentos y otra vez tendrás que hacer clic en el enlace ¿vale? que te lleva hasta bye y una vez ya ahí tendrás que introducir a la hora de comprar ese cupón no os preocupéis porque yo os lo especificaré por ejemplo en esta primera vez pues vais a tener los dos enlaces y el código del cupón para la tecnología imaginaos que hubiera un cupón para otra cosa no os preocupéis que yo os lo voy poniendo para que siempre podáis sacarle el máximo descuento en ebay y poco más que añadir que espero que os haya gustado esta oferta si quieres aprovecharla recuerda en la descripción del vídeo tienes los enlaces y los cupones si te ha gustado el vídeo también me dejes un like como siempre no te olvides de suscribirte al canal y como siempre esta tarde noche nos veremos en un nuevo vídeo adiós adiós